Con ese sentimiento que le caracteriza al Alancito del Perú le canta a todas las tapahiriguinas Mi bella tapahiriguina, reina de mi linda tierra Mi bella tapahiriguina, reina de mi linda tierra Tu mirada de una diosa, cautiva mi corazón Mi hermosa flor primavera, que el canto tiene tu aroma Para ti, con mucho amor Ojeñagüicha, yarañagüicha, tesoro puro de mi tierra Mi bella tapahiriguina, cinturita de abisman Mi bella tapahiriguina, cinturita de abisman Raspa, rostro angelical, ojitos sin notizantes Orgullo de mi terruño, bandera fina estampa Para las siete provincias de mi prima Les canta, les canta, Calancito del Perú Mi bella tapahiriguina, cinturita de abisman Mi bella tapahiriguina, de cuerpo escultural Mi bella tapahiriguina, de cuerpo escultural Captivas los corazones, como toda apuremeña Mi linda cuya cuita, bandera fina estampa Por las rutas, el Perú Norte, centro, sur Mi bella tapahiriguina, cinturita de abisman Mi bella tapahiriguina, cinturita de abisman Rostro angelical, ojitos sin notizantes Orgullo de mi terruño, bandera fina estampa Para los catorce anexos de tapahirigua Aymaraes, Apuriva, con proyección al mundo Amagua Jaspaya Amaguayé Gracias por ver el video